de fin de semana, Hotel Dorrego. Si viajas a la ciudad de Córdoba, alojate en Hotel Dorrego, a solo 50 metros de la terminal. Si sos de San Luis o Villa Mercedes, tenés el 20% de descuento. Tenés el 20% de descuento. Hotel Dorrego, te espera en Nueva Córdoba para brindarte una atención única. Habitaciones privadas, wifi, aire acondicionado y todo lo que necesitas para el mejor confort. Hotel Dorrego, en calle Tránsito Cáceres 465, entre Rondó y Boulevard Iria. Hotel Dorrego, reservas 0351-4221-039. Hotel Dorrego, reservas 0351-4221-039. Hotel Dorrego, una experiencia inigualable. Una experiencia inigualable. Bueno, nos vamos a dar un gustazo, vamos a charlar un rato con ella. Queremos saber en qué anda, qué está haciendo. En realidad sabemos qué está haciendo, pero queremos preguntarle un par de cositas más. En línea está con nosotros Mónica Farro. Mónica, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están todos? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás, Mónica? ¿Cómo estás pasando el veranito? Ay, con mucho calor. Creo que no es nada nuevo para nadie. ¿Cómo está la villa? Acá en Carlos Paz. ¿Cómo está la villa, Mónica? ¿Cómo te vas? ¿Estás haciendo la obra de teatro, el juego de Carlos Paz? Sí, la verdad que feliz. Hacía 10 años que no venía a la villa. Está hermosa. Pasaron, nada, una década. Y nada, feliz, contenta, con un grupo maravilloso, el juego de Carlos Paz, es algo muy divertido. La gente está feliz de vernos. Bueno, estamos cuartos en el ranking de la DED de las obras más vistas y creo que eso también es bueno saber. Estamos haciendo dos funciones después de estos domingos. La verdad que lo estamos pasando muy, pero muy bien, muy bien. Somos un combo de personas que la gente dice, ¿qué van a ver? Y la verdad, que se van con una sonrisa tan grande en la cara, Juan Diego Reinhold, con Rosita de Pasión, que es David González, que es muy divertido. Con, bueno, un grupo de bailarines maravillosos, Mea Alexander, una ecuatoriana con un cuerpo maravilloso también. Milton Re con sus imitaciones, yo bailando y haciendo monólogos. La verdad que algo diferente para mí esta temporada arriba del escenario. Muy, muy lindo. ¿Cómo fue volver a Carlos Paz, a la villa, como le dicen todos, después de 10 años y encima en situación de pandemia? Al principio con un poquito de temor, pero porque si bajara el espectáculo y quedarnos sin trabajo. Pero bueno, nosotros tenemos una burbuja muy linda, la verdad que estamos muy bien. No tuvimos que suspender ninguna función. Nos ocupamos los jueves, o sea, tratamos de, la producción trata de que estemos todos muy bien para que no haya contagios. Pero creo que también pasa por uno. Es como que cuide uno si estás vacunado, si no, todos estamos vacunados en el teatro. Bueno, yo ya tengo las tres vacunas. Nunca, desde que empezó esto, yo tuve COVID, por suerte. Espero no agarrármelo acá. Pero creo que la alimentación, el estar sano, el tomar vitaminas, no sé. Yo hago tanta cosa que creo que por eso nunca me contagió. Mi cuerpo está como peleando. Si es que algo quiere entrar, mi cuerpo lo rechaza. Y bueno, y hablando de tu cuerpo, estos últimos días en las redes y en los programas de espectáculo han hablado mucho de vos, el tema de sos muy instagramera. El videíto ahí en la vera peli también. El videíto ahí me encanta. Y bueno, hay que jugar, hay que jugar, divertirse. Como yo siempre digo, hay que quererse uno para que después se quieran los demás. Todo pasa primero por uno. Siempre trato de aconsejar eso mismo arriba del escenario también. Y después recibo muchos mensajes de agradecimiento por mis palabras y cosas. Más allá de que yo juego con que hay que ir al gimnasio todos los días, de lunes a lunes a las 7 de la mañana. Y mira, y mira. ¿A qué hora arrancás? Eso. ¿A qué hora arrancás? No, yo no voy. No, miento un poco porque a las 7 no voy. No, yo generalmente voy a las 10 o a las 11, según el día. Bueno, de jueves a domingo ya nos estamos acostando casi a las 3 y media de la mañana. O sea, no me voy a levantar a las 9 para ir a... Muy temprano, muy temprano, claro, muy temprano. Pero no, si no, si trato de ir de lunes a miércoles temprano y después... Bueno, justo hoy tenemos un ensayo, o sea que ya me voy a mover un poco. Bueno, es que voy a hacer nada, pero si no trato de estar a las 11 más o menos en el gimnasio. Sí, tranqui, tranqui para ir a moverte un poco. Lo sé, yo también bailo mucho y por más que parezca que tengo 20, no tengo 20. Como yo siempre digo, estoy pisando casi los 50. Me dicen, no digas eso porque no tenés 50. Bueno, me faltan unos años para los 50. Y el cuerpo se cansa. Entonces, bueno, claro, uno no tiene 20 ya. Pero bien, trato de estar bien yo, de no lesionarme, de que mi cuerpo responda constantemente. ¿Cómo es un día tuyo ahora ahí en Carlos Paz, a plena temporada? Y de paso, ¿cómo proyectás este año? Que arrancó por suerte con la temporada, que en un momento, bueno, parecía que sí, parecía que no. Córdoba le estuvo pasando muy mal. Carlos Paz no fue ajena a esto. Bueno, ¿cómo proyectás vos tu 2022? Mira, la gente acá, hay mucha gente, mucha gente, si tienen miedo de algo. Igual la prensa yo también creo que se ha encargado de decir que Carlos Paz es el peor foco del mundo del COVID. No es tan así tampoco. Yo creo que nos asustan un poco y no está bueno. Pero la gente se anima a ir al teatro. El teatro creo que es sano. El teatro hay distancia. Uno va con barbijo. Nosotros tenemos un teatro muy grande que es el Holiday y la Sala 1 que tiene para 600 y pico de personas. Pueden estar muy separados. Siempre te controlan la fiebre, tenés alcohol. O sea, el teatro no es un foco infeccioso de COVID, por decirlo de alguna forma. Uno puede ir tranquilo, es algo familiar. Van muchas familias con niños. Tanto la primera como la segunda función. Eso, contanos, Mónica. Contanos a los que están acá, a los puntanos que van a viajar este fin de la villa. ¿Con quién se van a encontrar con tu obra de teatro? ¿Todo eso? ¿En qué horario? ¿Dónde pueden sacar las entradas? Mirá, se van a encontrar con mucho, mucho humor. Van a jugar porque es muy tecnológica esta obra. Es un juego, en cierta forma también. Desde que llegás ya con tu QR te haces una foto, después apareces en una pantalla. Podés quedar eliminado o no. Podés ir a jugar si querés o no. Podés ganar criptomonedas. Es muy divertido. Van a pasar por emociones también. Con un algo, con Milton Rey, que hace imitaciones y hace algo de Diego Maradona también. Que es muy lindo, muy lindo. La gente se para, canta, grita, ovaciona. La verdad que está muy bueno. Bueno, Diego Reinhold con sus pantallas. Rosita de pasión despidiéndose de Rosita. Gaby González. Con un humor muy divertido. Bueno, yo que bailo, May que baila también. Hay de todo. Hay de todo para todo. Está bueno, entonces. Para todo lo que quieran. Estamos de jueves a domingo 22 y cero horas. Me encanta. Ay, las entradas me mataste. No sé si las compran en boletería o hay un link para poder comprarlas también. Pero ahí me deshace que me decís, ay, ¿dónde compran las entradas? Pero en boletería también las pueden comprar. Excelente, excelente. Bueno, y también en los dos días en las redes y en programas de espectáculos hablaban de que vos habías hecho una nota del chip sexual. Y eso, quiero saber, porque yo también quiero colocarme el odio. ¿Cómo es eso? Pero que son hormonas. ¿Cómo es esto? Lo tiene el goico también, entre otros. Sí, sí, Carmen Barbieri en un momento. Mirá, sí, se le llama chip sexual que dura seis meses. Eso es algo que te ponen internamente abajo de la piel. Se va disolviendo. Esto está constantemente alargando hormonas, testosterona, todo lo que le hace falta al cuerpo. Colágeno, elastina, todo lo que sea para mujer y para hombre. No es el mismo para todos. Según para si sos mujer o si sos hombre, es el que te ponen. Y es algo que te da mucha energía. No sé si es tan sexual. Te da energía. Entonces, eso hace que uno esté bien, que tenga ganas de todo el cuerpo. Uno siempre lo puede cuidar en la parte externa, tanto en el gimnasio como en la estética. Pero esto te cuida desde la parte interna para que uno tenga la piel más joven. Y más allá, te ayuda también al cerebro, te ayuda a la vista, te ayuda a un montón de cosas, a prevenir enfermedades, a ayudarte con un montón de cosas que no solo sean la parte de piel. O sea, la segunda vez que me lo pongo, después tendría que parar un año, porque ya sería un año que lo tengo puesto. Y bueno, hay que parar para que el cuerpo no se acostumbre. Y después lo pueda tomar otra vez con mucha fuerza. O sea, hay que romper este mito. No es que te pones el chip y salís a tener sexo por doquier. Es la realidad. Es la posta. Es la posta. Claro, claro. Bueno, en mi caso, yo soy una persona que tengo mucho sexo con mi marido. La verdad que no. Yo no noto esa diferencia. Capaz que una persona que es más tranquila, que tiene sexo una vez por mes, y en el mes tiene cinco, dice, uy, me disto. Como yo tengo todos los días, es como que no sé si el chip me ayuda a la parte sexual. Me ayuda a un montón de otras cosas, en mi caso. Para el sexo no era necesario. Para el sexo no era necesario. Mónica, para el sexo no era necesario. Yo estaba incluido. No. Esa parte del chip no la pusieron. No. Me encanta, Mónica, que recién decís, hoy en el 2022 decir una persona muy sexual no es tanto. Pero hace 10, 15 años atrás decir esto, ¿te jugó en contra? No sé, yo siempre, a ver, yo siempre fui yo y me importa muy poco el que dirán. Toda mi vida trabajé con mi cuerpo, he trabajado para Playboy, entonces decir, yo siempre fui muy liberal con el tema sexo y es algo que a mí me gusta hablarlo, me gusta, no te digo enseñarlo ni educar a la gente, pero a ti me... Naturalizarlo. ...que tiene, no sé, en su momento tenía 45, 50 años y no sabía lo que era un orgasmo. Claro. Entonces hoy que está todo más libre y que uno lo puede hablar, creo que también uno lo puede disfrutar más, que no hay tanta opresión con todo esto, que es natural. Hoy suelta hacer una reunión, hablar de sexo es algo natural para reírse, para divertirse, para, no sé, la mujer hoy tiene que vivirlo de una forma libre, tanto el hombre como la mujer, siempre con orden, cuidándose, con un montón de cosas. Y sin etiquetar a la gente. Claro, claro. Moni, antes de despedirte te queremos pedir un saludito para acá, para la Finur, ¿puede ser? Sí. ¿Para quién? Para acá, para todo el equipo de radio de la Finur, un saludito, así ya lo dejamos, le ponemos rec y queda obviamente tu saludo para toda la audiencia y obviamente para todos los que van a viajar a Carlos Paz a disfrutar y a verte a vos también. Bueno, cómo no. Hola, soy Moni Casarro, les mando un beso gigante a todos las Finur, los esperamos en Carlos Paz, en el juego de Carlos Paz. Excelente. Gracias, Mónica. Gracias, Mónica. Hasta la próxima. Y bueno, que sea una excelente temporada y un excelente año. Bueno, los esperamos a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Gracias. Mónica Farro charlando con nosotros en esta mañana. 10.47. Seguimos, dale. Mónica Farro charlando con nosotros en este momento 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 en este